Los mayores no quieren hablar mucho de sus cosas todavía, pero nosotros como que nos metimos en ese mundo, investigamos y logramos, creo, resolver algunos misterios. El primer misterio que, bueno, los adultos lo saben, de todas maneras hace mucho rato, es que los adultos mayores tienen sexo, tanto sexo como cualquiera, y que esto sigue teniendo la misma importancia para sus vidas que para la vida de un joven, y es la relación con otra persona. El amor sigue siendo el gran motor de la vida, y eso, bueno, es algo que nosotros pensábamos con Andrea que era un tema que se agotaba con los años, y no es así, porque al final nos dimos cuenta que estábamos haciendo una película que no era para los viejos, no era sobre viejos para viejos, sino que en realidad estábamos haciendo una película de personas para las personas. Y eso se tradujo en que hoy día la película es un éxito de público en todas las edades, desde jóvenes, muy jóvenes, de 15 para arriba, van a ver la película, hasta ancianos de 90 y tanto, el otro día había un caballero que tenía por lo menos 98 años, y riendo y gozando con la película como hay que gozar la vida en general, igual. Nos han escrito mucho al mail, a la página web, que han salido con renovadas ganas de pasarlo bien, de disfrutar la vida hasta el final, hasta lo que quede, digamos. Y claro, yo creo que es una enseñanza que la película deja, y otra enseñanza bien importante es que hay que tener amigos, hay que tener amigos, que es lo más valioso que uno puede tener en la vida, es el amor y la amistad. Y eso forma unas redes de acogida que si tú las fundas muy bien, no te van a dejar caer nunca.